bienvenido vamos a conocer cuáles son las herramientas básicas o necesarias para construir una página en captura y cuáles son los precios que actualmente hay en el mercado podemos construir una página de captura en wordpress que es el gestor de contenidos más usado a nivel mundial el más conocido o también podemos construir en html 5 que hay muchas empresas en el mercado que ofrecen las herramientas para construir una página en captura en su plataforma a través de un formato que es fácil de manejar entonces para construir en wordpress necesitaríamos un dominio web que tiene un costo aproximadamente hoy en día de 10 dólares el año este es el nombre de la página para poder que se pueda vincular luego a la segunda parte que viene a ser un hosting web que tiene un costo aproximadamente en el mercado de 7 dólares por mes hay muchos hosting pero normalmente siempre está entre 5 7 10 dólares por mes uno básico luego tenemos wordpress que es gratuito wordpress.org también hay wordpress.com pero el normal que se usa para construir es wordpress.org que es gratis luego seguimos para poder usar wordpress y poder construir nuestra página de captura necesitaríamos algunos plugins que uno bueno para poder que puedas construir sin mucho conocimiento y sin mucha complicación te puede costar 97 dólares un pago cada año o a veces son algunos que pagan única vez en la vida o también usar plugins gratuitos pero por lo regular son muy limitados y obviamente hay que aprender a manejar el plugin a configurarlo y organizar todo dentro del plugin para poder crear la página de captura así que construir en wordpress pero lógicamente vamos a necesitar un conocimiento de nivel intermedio en el manejo de wordpress y pues también vamos a tener que aprender a usar el hosting la parte en el cpanel y los plugins que son al final lo que construyen la página de captura ya mirando la parte de constructores de html 5 tenemos muchas empresas en el mercado las más conocidas son wis que es un constructor en html 5 un formato que normalmente tiene un costo para que no salga la publicidad de wis pues tiene un costo básico de 7 dólares por mes hay otro que también es muy conocido es buildrol que el más plan más básico es de 19 90 mensual tenemos otro budari que también fuera de ofrecer venta de dominios y hosting también ofrece un constructor de sitios web en donde podemos construir páginas de captura también está website builder que es un constructor de html 5 que también nos ofrece la posibilidad de construir páginas de captura tiene hoy en el mercado un costo de 11 dólares por mes y así sucesivamente hay muchísimas 50 70 empresas en el mercado que ofrecen la posibilidad de construir dentro de su plataforma muchas cosas entre ellos sitios web páginas de captura páginas de venta en fin diferentes tipos de herramientas que nos dan la posibilidad de construir diferentes cosas obviamente para poder construir en formato html 5 pues también vamos a necesitar un conocimiento intermedio para entender el uso de la plataforma eso quiere decir que una persona pues que no conozca nada de internet o de manejar una herramienta en internet puedes usar estas herramientas le va a quedar un poquito complicado porque a la hora de entender integrar conectar entonces no va a poder hacerlo fácilmente aquí están las dos opciones grandes en el mercado construir en wordpress tenemos un control en el hosting en la construcción de la página construir en el tml 5 pues ellos disponen del hosting y muchas de las herramientas que queramos incluirle son muchas de pago también tenemos otra opción que está en el mercado en estos momentos que es construir en bigcommerce puntocom y en bigcommerce puntocom es una plataforma que está creciendo en el mercado que viene con una propuesta muy sencilla para ese mercado que apenas está comenzando en el mundo digital que de pronto no tiene mucho conocimiento o prácticamente nada y que construir una página de captura o un embudo o una página comercial y además que lo pueda construir supremamente fácil entonces el big comer está hecho para todo ese público de mercado online que apenas está comenzando que tiene muy poco manejo en herramientas digitales muy básico o muy medio y aquí en bigcommerce el costo de la herramienta es de cinco dólares por mes también incluye otras cuatro herramientas más también hay una membresía de 10 dólares en donde incluye prácticamente 11 de servicios y herramientas más incluye el hosting para que tú puedas construir tu página de captura y todo lo que quieras construir con las herramientas de bigcommerce además de eso puedes construir la cantidad de páginas de captura que quieras es ilimitado en todas las herramientas que tiene big comer puedes hacer uso de ellas ilimitadamente para lo que quieras construir y lo mejor es que el nivel de conocimiento que necesitas para usar las herramientas es muy básico pues prácticamente pues debes de conocer entrar al computador al internet a la página porque lo demás vamos a mirar ahora a conocer el constructor de bigcommerce y a construir una página de captura prácticamente en cuestión de 23 minutos para que veas que no tienes que usar o aprender a manejar una herramienta complicada que va a exigir te lógicamente aprender todo un proceso pero acá definitivamente es muy muy sencillo hacerlo así que vamos a mirar cómo construirmos una página de captura en bigcommerce que podemos hacer en ellas así que nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos en el próximo vídeo